Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal, yo soy Marichuy y este es el video de compras en Prichos, Walmart, Ahorrera y también una compra en línea. Y si te interesa ver este video, te invito a que continúes viéndolo. Compras que hago en Prichos, saben que yo siempre hago mini compras, nunca me hago un super haul de Prichos porque no sé, siempre hay muchas, muchas cosas que me llamen la atención. La primera que me compré fue esta charola, como pueden ver, ya la había vista aquí en el video de Pau Benítez. Ya había visto que tenía una, no sé si es eso de panqué, pero de ese material y decía que era muy bueno. Y cuando la vi, sinceramente, no perdí la oportunidad, chicas, de traérmela porque la quiero como para los platanitos en el horno, como para hacer algunas frituritas o alguna comida también ahí en el horno. Entonces, pues, ahí está, chicas. A mí, la verdad, pues, me llamó la tiza y me gustó. Ya saben, todo lo de Pichos es $7.90. La verdad, es un buen material. No sé cómo resulta en el horno, ya la estaré platicando tal vez después. Si escuchan el ruido, chicas, pero es que ahora se les pone a perifonear las cosas. No sé si en su localidad es igual, pero acá sí. Otra cosa también, chicas, es me compré este plato. Últimamente le estoy comprando varios platos a mi hijo, la verdad, porque me llaman la atención, porque él está como que descubriendo cosas y se da cuenta, chicas, se da cuenta cuando le compro un platito. Este me gustó porque, miren, tiene cuatro compartimientos, un piratita ahí con su, el capitán, con su pirata, el timón, el barco. La verdad, le llamó la atención. Este igual le costó, me costó en Pichos $17.90, $18 pesos, creo. Y ya, miren, está bien bonito, la verdad, ya a él le gustó, chicas, súper bonito. ¿No les pasa que cuando van a grabar, en ese preciso momento empiezan los ruidos? ¿No les pasa que cuando ya, justamente en el momento que van a empezar a grabar, empiezan los ruidos, ya sea de los vecinos, del perifoneo, del gas, del carro, de la moto, de todo? Aquí en Pichos, ya saben, es este, estos son dos saleros, la verdad, están bien bonitos. Yo cuando los vi, me enamoré, habían platitos, habían saleros, había como para la leche, pero yo me traje nada más los saleros como para la mesa, no me quise traer lo demás. Son estos dos, son de vidrio, tienen grandecitos los sellitos, como pueden ver, miren, me gustaron como para adornar la mesa ahí a la hora de comer, pensé que estaba venteado, no. Está súper bonito, me llamaron mucho la atención, son dos, voy a ocupar uno para la sal, no sé, y el otro, ya veré para qué lo estaré ocupando. Pero me gustaron y los vi bien por $17.90 los dos, entonces está súper barato, súper bonito, y ya quería usarlos, pero yo no los quiero abrir si no se los enseño a ustedes antes. Y eso simplemente fueron mis compras de Pichos. Ya están en Walmart, en Walmart, perdón, chicas, me compré mis toallas Always. Estas son nocturnas, trae 22 toallas. La verdad, esta marca me encanta porque no me rosa, me gusta porque es súper cómoda, a pesar de que andas en esos días, no sientes todo el tiempo como que la incomodidad. Algunas toallas cuando tú estás caminando con la fricción como, no sé, siento como que se van deshaciendo por dentro, entonces estos me aguantan bien, además no me rozan la entrepierna con lo que son estas alitas, chicas. Es de muy buen material, aguantan súper bien. Yo ocupo mucho de estas Always, o también la Saba, chicas, pero me traje estas Always, me costaron $45 pesos ahí en Walmart. Iba a traer unas alas porque traía una cosmetiquera, no sé qué traía, un organizador de moño, pero la verdad no me gustó, entonces mejor dije me llevo las Always, nada por esa cosa no voy a traer. Y aproveché, chicas, y me traje también las, ajuste perfecto, protección total. Para los primeros días ocupo la otra y para ya cuando esté terminando, chicas, ocupo esta. Esta también es de alas, me va bien, trae 10 toallas, entonces me encanta esa marca. También, chicas, en Aurera, esto fue nada más de Walmart. Les digo que es muy poquito lo que compré. En Aurera me compré, chicas, este Gley. Ahorita estoy mucho con lo que son los aromatizantes. Me compré este Gley, este lo estoy ocupando como para el baño, pero sinceramente, a no, este sí huele. Compré otro que la verdad no hulió nada, le quité todo, lo puse así nada más y nomás no salió el olor. Chicas, solamente se acabó y yo no hulí nada. Compré uno que se conecta a la corriente y huele más, que por cierto ni se los voy a enseñar porque ya está en el baño. Pero este es aroma a canela y manzana, me gusta mucho este aroma, aunque hasta cierto momento llega a hostigar, pues a mí sí me gusta. Entonces, pues ya lo compré ahí para el baño, porque ahorita para la casa pues estoy utilizando el que les mostré. Entonces, me está yendo muy bien, porque cuando estoy grabando ese señor se la pasa hablando. También, chicas, me compré, ay, igual más, miren, dos esmaltes. Es que yo de verdad, yo le digo a mi esposo que no me lleve por el pasillo de ahí, porque no me llama tanto la atención el maquillaje, sinceramente me llama más la atención lo que son los esmaltes. Entonces, estos tienen un precio de 12 pesos, chicas, y me compré estos dos hermosos tonos. Díganme si no son hermosos, ya, verdad, miren, eso los quería enseñar. Este es el tono steel green, este es un verde metálico, me gustó, iba a traer otro tono color nude, pero lo vi, y mejor me llamó más la atención este, el nude se quedó tontito a su lado, y se casa de mucho reflejo, así mejor. Miren, es un tono verde metálico, está hermoso, la verdad me gustó demasiado y me lo traje. Y me traje este, dije yo, ay, pero se parece al bombón, pero lo leí, no. Este es el mármol pink, es un rosito un poquito más oscuro que el bombón, chicas, está precioso. Ya vi que les están cambiando la presentación en cuanto a la tapa, porque ya vi que habían otros colores, el oro, el plata, en color, la tapita igual, y dije, diablos, se ven más hermosas así, pero pues no voy a volver a comprar los inmortes esos colores, nada más por la tapita, ya los tengo, entonces, ahí se queda. También, chicas, me compré este traste, últimamente estoy comprando muchos trastes ahí, llenando unas cosas adentro, pero miren, esta la aproveché, me costó solamente 30 pesos ahí en Aurora, entonces, lo vi y le dije a mi esposa, mira, 30 pesos, ¿para qué me servirá? Y me dijo, para hacerte tu pedicure, y le dije, si es cierto, cabrán mis pies, porque soy patona, y ya vi que está mi sobre espacio, entonces está súper perfecta, y ya la agarré para mis pies, chicas, entonces dije, pues vamos a jugarlo. Y en el centro, bueno, aquí en los localitos donde compro mis cosas, chicas, me compré también mi repuesto de lo que es mi rizador de pestañas, trae dos, pero pues uno está en uso porque ya se estaba muerto, ya no quiero que me vaya a arrancar un pedazo de pestañas, es horrible, es horrible cuando te pasa, chicas. Este me costó 5 pesos, es de la marca Jolly, ya tiene mucho tiempo conmigo, y la verdad, muy bueno. Y me compré estas dos, que son estas dos como para adornar las uñas, chicas, son estrellas las dos. Estas, no se alcanza a distinguir, miren, son estrellitas así metálicas, como las que le ponen a las banderitas, así más o menos, de color dorado, rosa y azulito, y estas que son como de holograma, chicas, son también estrellas color plateado, como para pintarme la uña de color oscuro o negro, para ponerlas, y estas es para pintármelas, no sé, ya estaré viendo, porque últimamente como que me las estoy dejando así. ¿Ya vieron? Anda un color muy llamativo, pero muy, 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 muy llamativo en mis uñas, y todo porque salió este colorcito, porque el esmalte que tenía originalmente ya no me gustó, ya estaba feo, mejor ya lo tiré, y me fui por el Kway, miren, secó rápido, y estoy viendo que después de mucho tiempo me lo puse, me quedé encantada, no sé por qué lo había dejado en el olvido. Creo que ya voy a empezar a tirar muchos esmaltes otra vez, pero no me salgo del tema. Ahí está, chicas, miren, me compré esas estrellitas, y saliendo de Walmart, ahí en la plaza, chicas, donde está Walmart, me compré estos dos aretitos, estos me costaron una treinta y dos por cincuenta, me dijo, pues mejor me traje dos, me compré estos, chicas, estos son unos, ahí está, caloma ya, si no lo ven, porque es así, estos tecolotitos, a mí si me pueden dar cuenta, me gustan mucho los tecolotitos, no sé por qué, son de acero inoxidable, yo creo, o son de fantasía, la verdad no les pregunté, pero me gustaron mucho, están súper bonitos, y ya estoy también sacando todos los aretitos viejos que tengo, y ya poco a poco estoy metiendo más aretitos, me gustan, porque hay que cambiarlos, hay que cambiarlos también. Este, miren, estas son unas maripositas, me gustaron también aquí para, no sé, están súper bonitos, chicas, y ya, les quería enseñárselos. Ahí está, y esas son todas las compras que realicé en las tiendas. Ahora sí, chicas, chicas, chicuelas, chicuelas, me acaba de llegar un paquete, y ya, iba a grabar, y de una vez dije, vámonos, vamos a grabar, chicas, me acaba de llegar este paquete, hace una hora, una media hora, y ya quería mostrárselos, porque, ¿qué creen que es, chicas?, ¿qué creen que es? Cosméticos, chicas, pero lo voy a abrir rápido para que no pierda tiempo aquí. Me pedí, chicas, unas sombras, ¿por qué?, aquí donde vivo, la verdad, es muy difícil conseguir todas esas sombras que veo con ustedes, chicas, la verdad, yo quisiera conseguirme todas esas sombras, pero acá, si las venden son clones, o de plano las venden como si, ¡fum!, el doble o el tipo hasta de una sombra, entonces, yo encontré una página de internet, miren, acá está bien así, ¡hola!, viene bien envuelto! Sinceramente, no es la primera vez que compro con ellos, ya es la tercera vez, esta es la página, eh, ventas cosméticos, o Babu Cosméticos, la encuentran en Instagram, y la encuentran también en Facebook, como Babu Cosméticos, chicas, es de México, es la tercera vez que pido con ellos, y la verdad me gusta, porque te mandan las cosas súper bien, bien, este, bien envueltas, estos me gustan, porque me gusta como truena, es como que, es un espíritu, no llaman es como para que no, ay, no quiero hacer mucho río, porque está durmiendo mi hijo, y si no, adiós, encanto desde el video, me pedí solamente tres cosas, chicas, porque, ay, ya la quería, ya la amaba, ya la quería abrir con ustedes, me aguanté las ganas, se lo juro que me aguanté las ganas, chicas, de abrirlo, y dije, no, lo voy a abrir con las chicas, se lo voy a enseñar, hasta mi esposa se empezó a abrir, estás loquita tú, no, y dije, solamente me pedí tres cosas, chicas, me pedí estas brochitas, siento como que, ay, se siente suavecita, no sé en el ojito cómo voy a estar, esto es como para las sombras, chicas, miren, son diez, para la base, no sé, yo no me hago becky, para los polvos, no sé, son iguales estas, miren, son cuatro chonchas, cinco chonchas, chicas, y estas son las que me llaman más la mera atención, estas vienen para los ojos, ay, la verdad, 150 me posaron, chicas, y ya quería mostrárselas, también por aquí, no me acuerdo el video de Jambi, que le encantaron estas brochas, entonces, la pedí, dije, vamos a probarlas, chicas, me gustaron, me gustaron, chicas, me pedí también esas, chicas, me pedí esta sombra que apenas está saliendo, esta es de Amor, oh, está saliendo mucho esta marquita, chicas, esta es Love You Unlake, estoy viendo que está muy, 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 muy sonada, estoy muy contenta, la verdad, miren, no creí tenerla en mi mano, pero me gusta, miren, el empaque está bien precioso, es igual que afuera, aquí tiene los colores que trae, 15 sombras, dice que es quality free, tiene 24 meses, está bien duradera, chicas, acá está, está bien bonita la presentación, la verdad, ay, ya salió volando, el protector, ya quería salir, ya quería salir, ay, miren, chicas, de este lado trae un espejito, es un espejito normal, porque a veces le meten espejo con aumento, y como que me atonto, y, ¿cómo le hago? aquí está la cajita, y miren, chicas, son estas hermosas sombras, ay, la verdad, me llamó mucho la atención esta, y, miren, son 15 sombras, déjenme meterla al dedo, y vamos a hacerle rap, chicas, porque ya la verdad, ya quería hacer su rap, ay, esta que me gusta, güey, tiene los nombres, chicas, esta es la sugar, ay, qué bonita, se siente bien cremosa, nada que ver con las que venden aquí, y no es que descrimine, chicas, la verdad, pero, es que aquí ya de plano se pasan a veces las chiquitas, ay, no, se siente bien sabroso, jajaja, miren, ¿creen que pigmento? ¡Ah, miren esta, chicas, la sugar, miren, ay, ya la quería tener, se siente bien sudorita las manos, miren, ya la batí toda ahí, ay, ya quería hacer, vamos a hacer eso de, una, no, ay, ya batí mis manos, a ver, esta naranjita como tono de transición, ay, miren, chicas, a ver, ay, no, ahí está, miren, miren, no le pasa tan feo como las de, que apenas hice, mire, esta parece, ay, no están preciosas, pues se ve un poco, o sea, que era un poquito de polvo, no sé si sean polvosas, ya las estaré probando, esta, chicos, esta es la sugar, está súper hermosa, tiene una, dos, tres, cinco mates solamente, y las demás, un, dos, dos, cinco, sí, cinco mates, y diez, este, con shimen, o no, cinco mates, una satinada, y una con shimen, aquí en la cámara no se ve, pero si veo aquí los colores, y se ve pigmentado mi brazo, no sé por qué le hice eso, ¿verdad? pero, miren, chicas, está súper bonita, el empaque, me encantó, me encantó, me encantó, y la otra que ya la había visto aquí con ustedes, ya es viejita, la verdad, ya pasó mucho de mora, chicas, pero, ya se me había acabado la mora con ellas, pero vi aquí un video, y me dijo mi amiga, pues cómpratela, porque todas la tienen, y yo dije, no es cierto, chicas, me compré la Tizmi, de Beauty Creations, ¿saben cuántas las están dando aquí? y hasta eso, en una tienda, según reconocidita, las están dando en 350, creo, entonces, ya se pasaron, chicas, esta me costó 150, a mí, bueno, sé que tienen que ganarle, porque son revendedoras, pero no chinguen, miren eso, está súper bonita, esta, esa la había visto a todas, y yo ya la quería, ah, su mecha, está bonita, chicas, está bien bonita, tiene un espejo acá, igual, es de verdad, me encanta eso, ay, chicas, tiene su, eso no lo voy a tirar, obviamente, porque los voy a cuidar mucho, y miren, aquí están los colores, yo sé que ya es viejita para ustedes, chicas, pero para mí es una emoción, porque yo ya la quería, la verdad, ya la quería, chicas, chicas, esa de los, se parece mucho a la de Sugar, ahorita que estoy viendo, es, de hecho, es parecida a la de Sugar, pero no me importa, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 9, 9, mate, y, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 9, 12, 15, 18, 9, mate, sí, 2, 4, 6, 9, satinadas, y una con shimmer, 8 satinadas, y una con shimmer, trae 18 tonos, vamos a hacerle eso, a ella sabe, vamos a hacerle esto otra vez, ay, chicas, se siente bien termosita, esta es la Lost, la Deadly Me, que otra la hacemos a la Clacity, Kiss Me, aquí, ay, miren, chicas, wow, 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 ya la quería tener, está pobocita, eh, está pobocita, pero ese polvito, que se puede manejar, que no se va a caer, yo digo, no sé todavía, eh, aquí está, chicas, ay, mítate, marido, mítate, y sigue esto echando, vamos a las mate, las mate, porque a veces la mate, como que cuesta, para que pigmenten, vamos a esta vainilla, la es, mire, chicas, ay, eso me agarre, ay, qué tonta, miren, qué le agarre, esto, ahí está, qué garré, ahí está, oiga, pigmentan, súper bien, viendo estas sombras, la verdad, mis sombras se quedan tontas, su lado y tanto, diciendo, que sí pigmentan, que sí pigmentan, no, no pigmentan, chicas, estas sí pigmentan, la verdad, ay, hasta que lo tengo en mis manos, ya quería tenerlas, le hago mucho de emoción, ¿verdad? y después las cierro y ya, y pues bueno, chicas, realmente, solamente pedí esas tres cositas, entonces, 150, ah, la otra me costó 125, entonces, está muy sonada ahorita, solamente me pedí esas tres cositas, me hubiera pedido más, pero gasté en gasto de envío, entonces, esa es la desventaja de vivir lejos, chicas, y sin más, pues, sinceramente, ya quería compartirles estas compras, chicas, yo quería empezar a usarlas, pero no voy a hacer trampa, la voy a usar el mes que viene, y ya se va a acabar el mes, y voy a empezar en la canasta mensual, y voy a meter las dos paletas, o meter una, ya estaré viendo, es difícil decisión, pero, pues ya, ya quería compartir con ustedes, esa alegría, chicas, porque, para mí es una emoción, tal vez dirán que estoy loca, tal vez dirán que soy una exagerada, pero, sinceramente, para mí es lo máximo, hasta que puedo tener algo, que todas tienen ustedes acá, chicas, eso es emocionante, y sin más, chicas, pues, nos estamos viendo en un nuevo video, pórtense bien, muchas gracias a todas por el apoyo, gracias a las que, se, tomando un poquito de ese tiempo, para ver mi video, para darle un click, chicas, para estarme apoyando, en lo que hago, de verdad, muchas gracias de corazón, a las que les dan like, a mis videos, a las que también no le dan like, a las que le dan dislike, en todos los videos tengo un dislike, no sé si sea de la misma persona, pero siempre lo subo, y ya tiene dislike, no sé de quién sea, pero también gracias, por estar pendiente de mí, y de verdad, chicas, gracias, 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 y nos estamos viendo en un video más, pórtense bien, sois amiga Mari, chao, y nos vemos en un video más, y nos vemos en un video más,